¿Cómo les va? Buenas noches, buen miércoles, miércoles 21 de octubre, hoy es el día del radio aficionado en la Argentina, un saludo enorme a Emil Lamagni, un amigo, un amigo de la radio, de Radio Rafaela y también es el día del seguro en la Argentina. Así que un saludo, por ejemplo, al ex concejal Hugo Menosi, abrazo grande, un saludo a Berto Arachini, a la familia Berto Arachini, porque hoy es el día del seguro en la República Argentina. Bueno, dentro de un ratito ya está ahí en la gatera, todo por Skype, vamos a charlar con el concejal Raúl Lalo Bonino, vamos a hablar de la recoba, porque desde su bloque, desde Cambiemos, Bioti salió con los tapones de punta. Bueno, le voy a preguntar si él piensa lo mismo, si es momento o no es momento. Dicho sea de paso, García Cuyá no aceptó los 100 millones de pesos, eso no quiere decir que se va a caer la expropiación, tampoco la toma de posesión. A ver, se va a seguir por separado la negociación en la parte civil. Vamos a charlar del presupuesto de la tributaria 2021 y, bueno, su sensación de este momento muy complicado del COVID, hablando aquí en la ciudad de Rafaela. Cuando la producción me dice, viene Raúl Lalo Bonino, sí, le dije, concejal, cambiemos. Y la producción me dijo, cambiemos o PJ, no, no, le digo, cambiemos. Después le voy a preguntar por qué esto. Vamos a charlar con Natalia Galo, licenciada en nutrición, cómo nos venimos comportando dentro de la pandemia, comemos más, comemos mal, comemos menos, aumentamos de peso. Y vamos a charlar con Eduardo Tomasi, el presidente de Agencias y Viajes. Hubo algunas medidas nuevas no hace mucho tiempo, con alguna especie de crédito, algunas bondades para viajar dentro del territorio argentino. Es así, están los lineamientos o fue solamente el anuncio. La letra chica no es tan así. Y también, bueno, apertura de vuelos de cabotaje por ahora para trabajadores esenciales, para aquellos que necesiten ir a una consulta médica, de a poquito están volando del otro lado de la frontera. Todos estos temas en esta noche de miércoles en conceptos. TARC Informática. Estudio Manero Esteinácar. Jamuso Fotografía. Imprenta Rafaela. Centro Asistencial Medicina Privada. Lalo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Sergio. ¿Cómo va? Bueno, vio que la producción es muy dura. La producción te tira datos, son los que dicen tenés que decir esto, tenés que decir esto. Bueno, usted sigue siendo, está dentro de Cambiemos, ¿no? Totalmente. Seguimos siendo de Cambiemos, con el ADN pro, más amarillo que nunca. Sí. Pero teniendo la racionalidad adecuada para reconocer qué cosas son importantes para la ciudad. Y a veces esas cosas te llevan a tener coincidencias con quienes ejercés la oposición o te sentás en veredas diferentes. Y bueno, la verdad es que creo que es la manera madura de llevar a la política. Más allá de que a veces lo cataloguen a uno de saltar de vereda o no, creo que son los espacios de coincidencia los importantes que permiten la construcción. Bueno, dicen que el buen político es el que sabe negociar. Algunos dicen la política es el arte de negociar. Hablando de la política, ¿cómo está viendo, usted dijo más amarillo que nunca, pero cómo está viendo esta aparición del ex presidente Mauricio Macri en algunos canales importantes a nivel nacional? Algunos dicen, a ver, ¿les sirve al gobierno? Otros dicen, no, no. Macri está demostrando que es el número uno de Cambiemos, más allá de lo que se diga, que tiene un caudal de votos importante. ¿Cómo lo ves, Lalo, eso? Bueno, la verdad es que sigue siendo el líder indiscutido dentro del espacio, lo que no significa que vayan surgiendo otros referentes o que han surgido otros referentes a lo largo del tiempo. Y eso tiene que ver, creo, con una construcción política horizontal que se ha dado a lo largo del tiempo. Cuando uno identifica otros partidos, no son tantas las cabezas o los líderes que se puede identificar. Sin embargo, más allá de esto, creo que su protagonismo es indiscutido en el país, más en nuestra Rafaela, ¿no? En donde el 62% de los rafaelinos lo han elegido a él para gobernar, bueno, más allá de que haya ganado Alberto Fernández. Creo que también, obviamente, está siendo una especie de marcada de cancha, ¿no? Después de haber estado tanto tiempo alejado de la política. Lo que sí por ahí no coincido, no me parece, es en atribuir ciertos errores a otros. Habiendo sido él el líder máximo del gobierno, habiendo sido él el que ha ratificado en sus funciones durante los cuatro años a quienes han llevado su política adelante. Pero bueno, a veces creo que tiene que ver con errores discursivos o con errores que no se tiene ganas de llevar adelante, más sobre todo en un momento en el que hay que construir, hay que ampliar las bases de lo que es este espacio juntos por el cambio. Pero bueno, no deja de generar algún tipo de ruido, sobre todo en su relación con Horacio Rodríguez Larreta, con Rogelio Frigerio y obviamente con Emilio Monzó, ¿no? Que son el área más filo-peronista del PRO y quienes han mostrado una diferencia de gestión, una diferencia a la hora de las herramientas a utilizar para ejercer la política y se los ha nombrado como el equipo de la rosca. Lalo, uno nunca sabe en política, yo siempre digo que la mayoría fuman dentro de una garrafa, ¿no? O dentro de un tanque, porque algunos dicen, y yo también les comparto, ¿no? Que esto de salir Macri es una nube de humo, ¿no? Porque para que Larreta, Vidal, comiencen a trabajar y comiencen a desandar el camino de cara, a ver, pensando en el 20-21, ¿no? Entonces le pegan a Macri, él dice que no va a ser candidato, Macri le pega mucho cuando dice, mi gobierno terminó después de las paso, hay muchas críticas sobre eso, dicen, no, no, tu gobierno terminó el 10 de abril y mientras tanto Larreta, que tiene muy buena imagen en Capital Federal, Vidal, que si bien perdió con Kicillof, pero es una dirigente con mucho peso, Frigerio, todo eso, siguen trabajando despacito y mientras Macri es el centro de atención, porque más allá del trabajo que viene siendo Larreta a nivel nacional, lógicamente que es Macri. ¿Se puede dar algo así? Sí, a ver, es obvio esto en política y a lo largo del tiempo, y no es algo novedoso, que la política o el partido, los espacios políticos antes de las elecciones hacen una especie de juego, como estos juegos que estaban en los parques de diversiones, en donde sacan la cabeza y uno tiene que pegarle con el martillo. Bueno, creo que el juego de que sean varios que vayan sacando la cabeza e ir pegándole y no siempre pegarle al mismo, tiene que ver con no desgastar la imagen de aquel que va a ser candidato. Puede ser una estrategia, la verdad que nosotros desde el pago chico desconocemos cuáles son los grandes lineamientos de las grandes cabezas en el espacio a nivel nacional, pero una cosa no quita la otra, creo que está claro que Alberto Fernández lo eligió, ahora ha sido Rodríguez Larreta, para subirlo al ring de esta contienda nacional, porque no solamente queda en lo que tiene que ver con la administración nacional versus la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en el reparto de la coparticipación. Creo que eso demuestra que lo ha elegido a él, que lo ha ungido como contrincante, y bueno, no quita que Mauricio Macri también salga en respaldo de Horacio Rodríguez Larreta, porque de hecho han compartido mucho tiempo, han trabajado mucho tiempo, han llevado a la ciudad de Buenos Aires, lo que es hoy, juntos. Entonces puede ser que exista algo de esto, no es algo novedoso, y bueno, creo que en su momento también algo similar había sido una estrategia de la disputa entre Horacio Rodríguez Larreta y Gabriela Michetti, en donde la ciudad de Buenos Aires era o michetista o larretista, y el resto de los candidatos era como que parecían fuera de escenario. A veces esas estrategias son útiles, pero bueno, de nuevo, no dejan de ser estrategias de tipo políticas en un momento en el que la gente está requiriendo respuestas de otro tipo, desde la política dura, desde el gobierno, para poder zanjar esta, o mejor dicho, para poder unir partes y poder encarar con soluciones verdaderas a una situación tan dramática y tan complicada como la que estamos viviendo. Lalo, bueno, volvamos a la ciudad. Surgió el tema de la recoba, se terminaba el plazo, la ley provincial, ordenanza del consejo, ley provincial, expropiación, 100 millones de pesos. Yo decía al principio que no fue aceptado por García Cuyá, pero la expropiación sigue, se va a tomar posesión, después en el tema, por el lado civil, se arreglarán los valores. Alguien me dijo algo parecido pasó a las lagunas de retardo, cuando los dueños no aceptaron el precio y se siguió con la expropiación. ¿Qué opinión tenés vos? Es importante porque yo ya charlé con Biotti aquí, charlé con Muriel, bueno, y quería ir charlando con la mayoría de los concejales, o con los que la producción, con los que yo entienda que es importante charlar. ¿Qué opinión tenés vos? Bien, te agrego un ejemplo, pero antes de entrar de lleno. Por ejemplo, los campos para la autopista 34, que fueron expropiados también, hubo muchos propietarios en que por ahí no coincidían con el precio en el cual se tasaba y entraban a la parte judicial. Con lo cual, bueno, es una vía común en estos procesos. Con respecto a lo que tiene que ver con la recoba Ripamonti, creo que tenemos que ser realmente políticos de largo plazo y no cortoplacistas ni demagogos a la hora de establecer cuál es la verdadera situación o hacia dónde tenemos que enfocar. A ver, empezamos con todo, le digo. Bueno, no. Para eso lo invito, empezamos con todo. Como te decía, creo que debemos tener una mirada a largo plazo. Creo que hay que entender que el procedimiento de expropiación o de intervención o de participación dentro de ese patrimonio histórico, no solamente rafaelino, sino que también provincial, data de mucho tiempo, data de muchos años de trabajo, de muchas discusiones, de muchas conversaciones, de idas y venidas, de una refuncionalización del microcentro fracasada, de reuniones con García Cullán y el Consejo, de reuniones y discusiones en la Comisión de Patrimonio Urbano, de la cual soy parte desde hace 7 años, y en donde se ha plasmado y se ha planteado una decisión directa, ¿no?, de poder lograr la expropiación de este bien. ¿Qué pasa? Nos atraviesa una pandemia, nos atraviesa una cuarentena, y si uno se pregunta, ¿es el mejor momento para encarar esto? Y la respuesta obvia va a ser no. Pero para hacer política no necesitamos respuestas obvias, necesitamos respuestas inteligentes. ¿Cuál es la respuesta inteligente? Nosotros, más allá de la pandemia y más allá de los recursos que se deben y se están encarando y se están dirigiendo para la solución de la parte de salud, para la parte de contención social, también tenemos que mirar mucho más allá, más al proyecto de ciudad que queremos, a los proyectos de inversión que se pueden realizar, a la generación de fuentes de trabajo, al mover la rueda económica para el post-pandemia, ¿no? Y creo que aquí es donde interviene lo que tiene que ver con la expropiación de la recoba. La expropiación de la recoba no es tirar plata en un lugar o una esquina abandonada. La expropiación de la recoba tiene que ver con la recuperación del patrimonio de todos los rafaelinos, tiene que ver con proyectar y hacer una inversión que va a generar muchas fuentes de trabajo en un lugar en donde es estratégico, no solamente para el lugar en sí mismo, sino para toda su área de confluencia, para un desarrollo de una ciudad. Entonces, si miramos en la chiquita, sí, salimos a decir 100.000 millones de pesos, es mucha plata, no la pongamos, pongamos en el otro lado. Ahora, si miramos a largo plazo, con mirada inteligente, con mirada estratégica, con mirada de inversión, con mirada de generación de fuentes de trabajo, 100 millones de pesos, que es mucho menos que lo que se pagó para la esquina de la estación de servicio, que también se vio frustrada por no respetar una decisión de una comisión municipal también, pues recordemos que en ese momento lo de la estación de servicio tenía que ver con la comisión de desarrollo urbano. Aquí, en lo que tiene que ver con la expropiación de la recoba Riva Monqui, no solo hay ordenanzas aprobadas, no solo hay una ley aprobada, sino que también está la decisión y lo que tomó, lo que llevó adelante como consejo la comisión de desarrollo urbano, con lo cual son tres órganos de una institución legislativa que toman una decisión que la llevan adelante y por ende debemos ser respetuosos de todas las decisiones institucionales y democráticas, en un marco que lamentablemente no es el ideal. Pero bueno, también, de nuevo, tenemos que tener una mirada a largo plazo y no del corto plazo y que tienda a ser un poco de pirotecnia electoral para los tiempos que se vienen, ¿no? Bueno, clarísimo, Lalo, clarísimo. En 30 segundos, por lo que escuché recién y por lo que pudo apreciar el televidente, te quedó una espina con la estación de servicio que iba a ser y no fue. Totalmente, totalmente. La verdad me da mucha pena. Todos saben que yo vengo del comercio, de una familia de casi un centenar, un 100 años de trabajo en la ciudad, en donde el comercio uno lo lleva en la sangre y el desarrollo y la generación de trabajo y las vinculaciones que esto genera. Por eso me duele mucho que no se haya podido llevar adelante, ojalá algún día pueda. Y no lo digo específicamente por una estación de servicio. Lo digo por tomar decisiones a las apuradas que no solamente terminan afectando una sola cosa, sino que terminan afectando el desarrollo productivo de nuestra ciudad. Y este es el caso. Por eso me genera mucho dolor y espero que la mirada de los políticos en general puedan llevarse o puedan generarse mucho más allá de su propio ombligo, mucho más allá de sus zapatos y tiendan a establecerse en función del bienestar y de un desarrollo sustentable de nuestra ciudad. Tengo un minuto para consultarle. Tengo un minuto solamente, vamos a tener tiempo después porque recién sé que la están analizando. Tributaria y presupuesto 2021. En un minuto ¿Vio algo? ¿Algo que le generó algunas preguntas? ¿O le parece que está todo dentro de lo previsto? Bueno, a ver, creo que lo primero que sorprende en el presupuesto local es el número, ¿no? 4.000 millones de pesos. Cuando yo arranqué como concejal era de aproximadamente 200 y pico millones de pesos. La verdad que sorprende lo que han crecido los presupuestos oficiales a lo largo de este tiempo, no solamente el de Rafaela, sino el de muchos lugares. Creo que está tendiendo y está claro que la política del gobierno plasmada en este presupuesto tiene que ver con atender lo más urgente, pero también atender lo importante. Como decía recién con respecto a la recoba, el presupuesto 2021 encara por un lado lo que tiene que ver con salud, con lo que tiene que ver con desarrollo sustentable y desarrollo sostenible y desarrollo humano, pero no deja de lado lo que tiene que ver con la obra pública, con el desarrollo de nuestra ciudad, con la generación de fuentes de trabajo, con la incorporación de personas que hoy en día han sido excluidas por la pandemia y por la cuarentena. Pero bueno, la realidad es que todavía no entramos en un análisis más profundo. Por lo pronto es un pantallazo general que tenemos del presupuesto que lo vamos a estar analizando y obviamente vamos a estar recabando reclamos de vecinos de diferentes sectores que también exigen algún tipo de intervención desde el Estado para mejorar su calidad de vida. Lalo, el otro minuto para este momento muy complicado del COVID. Hago foco en la ciudad de Rafaela, en lo que dijo el doctor Lanzotti en cuanto al tema de camas, uno más allá de la información oficial, uno como periodista tiene el deber y la obligación de buscar por otros lados información fehaciente que uno la puede chequear y el tema de las camas, el tema de los médicos, de las enfermeras están al borde del colapso. En un minuto me imagino que debe estar muy preocupado porque nadie está exento a esto y ocupado en el tema, ¿no? Sí, la verdad es que primero agradecer a Lanzotti por habernos dado el espacio ayer a raíz de una disparidad de números que se había dado en algún medio local y que generó la duda y obviamente el reclamo de la necesidad de saber o de tener más información. La verdad es que la información que nos brindaron fue muy profunda y completa. Anoche creo que terminamos a las 9 de la noche la reunión en donde nos dieron todos los detalles al respecto de la situación. Y como dijo el intendente, como dijo Lanzotti, como dicen obviamente tanto a nivel nacional como en la Ciudad de Buenos Aires, como en la Provincia de Buenos Aires y como en la Provincia de Santa Fe, el tema crítico acá es los recursos humanos, son los médicos, son las enfermeras, son los quinesiólogos en donde no se forman, no se sacan médicos debajo de una piedra, no se sacan enfermeros o enfermeras debajo de una piedra, sino que es necesario formarlos, que tengan su capacitación y eso lleva tiempo, lleva recursos, hoy en día es el recurso más crítico porque a la vez también ellos se encuentran con una zona de riesgo, se encuentran en algunos que se han contagiado y que incluso están poniendo en riesgo su vida. Pero esto también es algo que le pedimos a la población, en donde sabemos que están llamando al 107 y las respuestas no son las adecuadas, o al 147 o incluso en el sistema de salud en general, hay que lamentablemente tenemos que pedir comprensión porque años y años de desmanejo en el estado público, en cubrir las necesidades requeridas, han llevado a que hoy en día nos encontremos con una sábana muy corta, más corta de la que uno hubiera querido, pero encontrándose con que el recurso material hoy en día no es el problema, sino que es el recurso profesional, son los médicos, son las enfermeras, son los ginesiólogos, los biotécnicos que también están asistiendo en todas las terapias y que gracias a Dios, y esto para cerrar, es algo que voy a destacar y que quiero destacar que anoche mismo Lanzotti lo decía y yo ya se lo he escuchado al doctor Sim en un momento, en una entrevista, gracias a Dios el tiempo de vida de aquellos pacientes que están en terapia intensiva, es el más largo que se ha encontrado muchos números a nivel mundial, y esto qué quiere decir, quiere decir que la capacidad, la entrega y las técnicas que tienen nuestros médicos, no solamente en nuestra ciudad, sino en el país, son los mejores porque alargan la proyección de vida de aquellos que en otras circunstancias hubieran lamentablemente fallecido y les permite recuperarlos y salir con vida de situaciones más críticas. Y esto también genera una saturación, a su vez, del espacio de la salud, con lo cual termina como el espacio de la salud siendo víctima de su propio exitismo. Bueno, lamentablemente no han habido los tiempos necesarios como para dar las soluciones necesarias, por más que parecía que los siete meses iban a ser suficientes, no ha sido así, obviamente por errores, obviamente por falta de tiempo material y obviamente por agarrar, creo, en plenas complicaciones políticas a gente que ha tenido que administrar los recursos que tenía de la manera en que pudo. Bueno, gracias por este contacto. Tres últimas preguntas, pero por sí o por no. Haga de cuenta que está en la facultad. ¿Siguen, cambiemos? Sí. ¿Va a ser o no candidato ahora en las próximas elecciones? No. Muy bien. Y la tercera, ¿es buena la relación con Hugo Menossi y con Mauricio Basso? Muy buena, muy buena. Son dos personas a las que valoro mucho, tienen mucho para entregar. Bueno, Hugo lo ha demostrado y Mauricio creo que tiene muchas posibilidades para demostrarlo en lo que viene hacia adelante. Aprovecho para mandar un saludo a Hugo en su día. Y creo que obviamente Rafaela necesita de más dirigentes como ellos dos para entregar y construir esa Rafaela que antes hacía referencia y que es la que hay que pensar a largo plazo. Gracias, me tiró varios títulos que van a ser polvarela a partir de esta noche. Gracias, ¿eh? No, por favor, un abrazo grande y un gusto. Bueno, el concejal Lalo Bonino, duro, ¿eh? Durísimo. Después de la pausa, Natalia Galo. Clínica Nacer Clínica Nacer Pueyrredón 72 Rafaela Santa Fe Parrillada Celeste Parrillada Celeste en el Salón del Aeroclub Vos elegís la opción que más te guste Llamando al 15 51 85 62 Lo pasás a buscar, te lo llevamos a domicilio O haces tu reserva para cenar en el comedor Tres opciones para disfrutar de la más completa y sabrosa parrillada de Rafaela Abierta de martes a domingo por la noche También el domingo al mediodía Letreros R. Suil Experiencia en el rubro de la comunicación visual Carteles, ruteros, luminosos, corpóreos, gráfica autoadhesiva Iluminación LED y neón Letreros Suil Haciendo la revisión técnica vehicular Te cuidas vos y a tu familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!